Hola, muy muy buenas a todos, que pasa crack, ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, X-Views Y en el vídeo de hoy vamos a ver estas dos nuevas historias cortas que salieron con el último mantenimiento Las de Rain y las de Raigen, tengo muchas ganas de ver las dos Pero vamos a empezar obviamente por el protagonista, que en este caso es Rain, vale Vamos a hacer el mismo modelo que seguimos con la historia, vale, cuando subo la historia Vamos a ver solo la parte de historia y en la parte de combate pues la cortaré Para que evidentemente pues nadie quiere ver como lucho, ¿no? Así que vamos a centrarnos en lo importante Aquí, hostia, empezamos con Rain aquí tirado en el suelo Reencuentro con el pasado Puntos subvencivos Ahora vamos a subirle un poquito más el volumen Y se levanta, ¿eh? Ahí Esto parece que es después de la batalla, ¿no? De la primera temporada ¿Dónde estoy? Sí, porque tiene así como la ropa como rasga Recuerdo que estaba Y ahí tenemos el flashback Sí, esto es después de la batalla Ahí estamos ahí, el Kamehame padre-hijo, ¿eh? Hostia, tío, qué gran historia, tío, la primera temporada Tengo ganas de que salgan, de que hagan otra vez el rerun este Que te dan lápiz además Porque es que, de verdad, tío Fue tan brutal la primera Simplemente, pues bueno, nos ponen un poco más en contexto, ¿no? Ah, sí, recuerdo de la puerta cerrarse tras el combate Estás seguro de que ese sería mi fin ¿Qué ha ocurrido? ¡Ay! ¡Aléjate de aquí, monstruo asqueroso! ¿Monstruo? ¿Están atacando a alguien? O sea, ni piensa ¿Está ahí tan tranquilo? ¡Madre mía! Tenemos aquí a Madame Butterfly ¿Quién eres tú? Ya tendréis tiempo de hacer preguntas cuando lo machaquemos Vale, ahí están Los bichos ya han sido derrotados Buena presentación, ¿eh? Por parte de Reina aquí ante Mademoiselle ¡Uf! Con eso debería dejarnos en paz un rato Gracias por vuestra ayuda, joven espadachín ¿A quién tengo el honor de dirigirme? No hay de qué Me llamo Rain Y me alegro de que estés bien ¿Cómo te atreves de dirigirte a su majestad con ese tono insolente? Oye, le acabamos de salvar la vida, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Guardia, vosotros os hacéis llamar guardia Estás ante la mismísima reina consorte Vialcua Vialcua de Mesertain ¡Ulala! A ver La verdad es que su diseño me gusta mucho, ¿eh? Ah, que eres reina Pero espera Nunca había oído hablar de ningún país llamado Mesertain Maldito insolente He dicho que me dieras tus palabras Ya es suficiente Este joven me ha salvado Menos mal, menos mal, ¿eh? Se dice gracias, ¿eh? Disculpe, su majestad Rain Mis hombres y yo estamos en mitad de una misión muy urgente Y no tenemos tiempo que perder Pero he de compensarte por tu ayuda desinteresada No dudes en dirigirte hacia mi castillo cuando gustes Te recibiremos con los brazos abiertos No es necesario Cualquiera lo habría hecho Al menos cualquier caballero de Grand Sheld como yo Ahí estamos, ¿eh, Rain? ¿Grand Sheld? Me temo que no había oído antes ese nombre ¿Queda cerca? Ni siquiera le suena a Grand Sheld Eso quiere decir Quizá ella no esté en lápiz ¿Acaso estoy en paladia? O sea, ya empieza ahí a... A cavilar, ¿eh? No sé qué está pasando aquí Pero será mejor que no hable demasiado Al menos de momento Disculpa, Rain Sí, perdona No he esperado encontrarme con una reina consorte En un sitio como este Has mencionado algo acerca de un recado urgente, ¿verdad? Estoy buscando a mi hermana pequeña Se llama Sheratan Para ser más preciso Se trata de la hermana pequeña de mi esposo Mi cuñada, en realidad Así que la hermana del rey ¿Y dices que está sola por ahí? ¿Sin escolta? Así es Aunque se trate de una magnífica estratega Puede llegar a ser muy infantil cuando se lo propone En cuanto he oído que se nos han agotado Las reservas de una hierba medicinal muy especial Le ha faltado tiempo para salir sola en busca de más El problema es que esta hierba puede llegar a ser mortal Si no se usa correctamente Estaba tan preocupada Que he tenido que venir a buscarla en persona Traigo conmigo un antídoto Por si ha llegado a pasarle algo Está empezando a anochecer, majestad También es peligroso para ti estar aquí a estas horas Los caballeros ya están aquí de adorno, ¿eh? Literalmente No me importa Debo asegurarme de que Sheratan está a salvo Entiendo Debes quererla mucho Iré yo en tu lugar Solo tengo que asegurarme de darle el antídoto, ¿verdad? Disculpa mi atrevimiento Pero no entiendo por qué estás siendo tan amable conmigo ¿Cómo es posible que estés dispuesto a llegar tan lejos por una comple... ¡Hombre, ¿por qué Reign? ¿Por qué Reign? ¿Quién va a ser si no? Pues, ¿qué tipo de caballero sería yo Si no ayudara a una de misolas en apuros, eh? Esta faceta de Reign se echaba a faltar, ¿eh? Que tanto brilló en la primera temporada, ¿eh? Pero bueno Aunque sinceramente no conozco bien esta región Y agradecería mucho que me dieras algunas indicaciones Para que pueda encontrar a tu cuñada Se ha puesto ahí el... El de esto ahí como coqueteando un poco, ¿eh? Eres verdaderamente impresionante Necesitaría un mapa y el antídoto ¿Serías tan amables de entregárselo? Te lo ruego Proteja a mi querida cuñada Tiene mi palabra Te la devolveré sana y salva Puedes estar segura De ahí nos vamos, ¿eh? Ahí nos vamos Nos ponemos nuestras gafas de sol ahí cayendo Estas mini historias están muy bien Porque no sé, o sea Te ayudan un poquito más A conocer alguna parte del pasado O hacer un poco de énfasis En algo del personaje, ¿no? Siempre están muy bien Y ahí continuamos con la historia Que además está muy bien también Por el tema de los lápiz Porque evidentemente Te hacen ganar un lápiz extra Que esto pues siempre Viene genial, ¿no? El tema del lápiz extra Vale, ahí seguimos caminando con Rain En busca de Sheratan La encontraremos Pues el mapa dice Que aquí hay hierbas por todos lados Estaré cerca Muchas gracias por vuestra ayuda Creo que ya tienen con suciente Así que podemos volver al castillo Hay que darse prisa La noche está el caer Y puede ser peligroso ¿Qué es eso? Es Raigen, ¿lol? Rain, pero, ¿cómo? Ya te digo No sé cómo he ido a parar aquí Y no tengo idea De lo que está pasando A ver una cosa ¿De verdad eres Rain? Pues claro ¿Quién si no? El hijo de Raigen Así que tú también estás en Mesartain Bueno, ya que estamos Con las presentaciones Tú eres la infanta Sheratan, ¿no? Pues sí La misma Estupendo Por fin te encuentro Yo soy Rain La reina con suerte Me envía para protegerte Y tengo que decir Que no ha sido nada fácil Encontrarte La reina con suerte Sí Me ha mandado a buscarte Y me ha dado este antídoto En caso de que tú hubieras afectado En caso de que tú hubieras afectado El veneno Pero parece que no es el caso Aún así Se quedará mucho más tranquila Cuando sepa que estás bien Bueno Y ahora la pregunta del millón Papá ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te has dado cuenta De que este lugar No parece lápiz? Creo que estamos en otro mundo Me preguntaba Si todo esto tiene que ver Con haber cruzado aquella puerta Pero no tiene sentido Porque cuando todo eso pasó Tú estabas al otro lado No lo entiendo Es que es muy extraño esto, ¿eh? Todo lo que pasó ¿Qué puerta? ¿De qué estás hablando? Papá ¿Cómo es posible Que no te acuerdes? Rain Aquí pasa algo raro La última vez que te vi No eras más que un niño Fue el día en que nos dejó Sofía Hace apenas seis meses ¿Te ha pasado algo? ¿Hace seis meses? Para mí Ya hacía cinco años de eso Aunque para él Solo habían pasado seis meses Eso quiere decir Que el Reigen que tenía enfrente Procedía de ese pasado Por eso no teníamos Los mismos recuerdos Aún así Al principio No conseguía entender Cómo podía haber sucedido Algo así Es como si de alguna forma El cristal de mamá Nos hubiera arrastrado hasta allí Como si Me hubieran dado la oportunidad De hablar con Reigen De esa franja temporal Antes de morir No entiendo por qué Pero Esa es la impresión que tuve Parece que Esto es como que está ya En otra línea temporal ¿No? Está en el presente Y va un poco Rememorando ¿No? Un poco las vivencias Y si estaba en lo cierto No habría forma de salvarme Después de haber Traspasado el portal Sheratan nos creyó Cuando le contamos De dónde veníamos No le pareció Ninguna locura De hecho Ella era nuestra única esperanza Sabía que había Una varita sagrada Que podría ayudarnos A volver a casa Según cuenta la leyenda De Mesartain Esa varita está vinculada A otro mundo Y Sheratan prometió Enseñárnosla A cambio de escoltarla Hasta el castillo Mi padre Se abstuvo De hacerme preguntas Acerca del futuro Conociéndolo Seguro que prefería Descubrirlo por sí mismo Y yo no pensaba Contarle que probablemente Había muerto En el futuro Del que procedía Así que pronto Se nos acabó La conversación La verdad es que Fue una pena Ya que este tipo De encuentros No se dan todos los días Pero ninguno De los dos Soltó prendas Hasta llegar A Castillo De Mesartain Si hubiera sido Laswell Hubieran estado De charleta Todo el día Pero como es El pobre Rain Qué chula está la historia Me gusta este giro O sea Esta vuelta De Tudorca Que le han dado Está muy guapa Supongo que viene batalla Ya estamos de nuevo Con la historia Además me gustan Las batallas Porque tiene unas misiones Muy sencillas En plan Venga De continuar Y hasta Que se agradece Un montón La verdad Rain No sé cómo agradecerte Que me hayas devuelto A charlatán Sana y salva Sabía que no me equivocaba Al confiar en ti Has demostrado Ser un caballero Muy noble Ah Vas a hacer Que me ponga rojo A todo esto ¿Es cierto que El espadachín Al que encontraste Con charlatán Es tu padre? Sí Por lo visto También se cruzó Con charlatán Por casualidad Padre e hijo Cooperando Para rescatar A mi hermana Debes haber heredado De él Ese profundo sentimiento De la justicia Te tengo Un poco de envidia Tienes una familia En la que puedes confiar ¿Envidia? Pero si tú tienes al rey Y a Sherlatán No lo entiendo No sé si resulta apropiado Que te confíe este asunto Pero Lo cierto es que mi marido El rey Detesta a Sherlatán ¿Que la detesta? Pero si es su hermana Y también una magnífica estratega ¿No? Es precisamente por eso Que la odia Por eso Y por sus lazos de sangre Mi marido no tiene Madera de gobernante Por así decirlo Y este país Necesita a alguien Como Sherlatán Pues un buen gobernante Debería saber Que necesita ¿No? No me cabe duda De que en lo más profundo De su ser Él es consciente De ello Se las arregló Para que Sherlatán Saliera sola A buscar esa hierra Tan peligrosa Con la esperanza De que ocurriera alguna Hostia Como su esposa Hasta ahora Ha intentado ser comprensiva Y procurado hacer Todo lo posible Para ayudarlo Pero Si sigue así Temo por la vida De Sherlatán Reina Ve al cua ¿Qué ocurre? Ahora mismo estoy con un invitado Pues resulta que Bueno Estaba ahí ¿Qué has dicho? Que Sherlatán la han ¿Qué le ha pasado a Sherlatán? Sherlatán ha caído enferma La han envenenado ¿Cómo? Eso significa Sí No me cabe duda Debe de ser obra del rey No hay tiempo para indagaciones Tengo que encargarme De este asunto Ahora mismo Escucha atentamente No hables de esto con nadie Nadie debe saberlo Veremos si aquí no hay un giro Y resulta ser esta La que envenena En cuanto al rey Da la orden de enviarlo Al calabozo de inmediato Puede que no esté tomando La decisión correcta Y esté deshonrando Al rey Enviándolo al calabozo Sin consultarlo con nadie Pero esto lo hago Por el bien de Sherlatán Estoy segura De que con el tiempo Lo entenderá Sin embargo Al pueblo le llevará Un tiempo aceptar Y acostumbrarse Al cambio de autoridad Y al haber sufrido Sherlatán tan mala suerte No hay duda De que le costará creerme Siempre ha admirado A su hermano mayor Por esa candorosa ingenuidad Que le caracteriza Majestad Aquí hay algo Que parece que no cuadra Rain, no tengo a nadie más En quien confiar Serías tan amable De quedarte un poco más Y prestarme tu fuerza Como ves Se trata de un asunto De vida o muerte Claro que sí Si hay algo que puedo hacer por ti No dudes en pedírmelo Muchísimas gracias Eres mi salvador O sea Hay algo como raro ¿No? En todo esto Igual sí Igual es el rey y el malo Y no Pero no sé Enviarlo a la prisión Sin que pueda hablar con nadie Y tal Un poco sospechoso Todo parece Seguimos con historia Porque ahora mismo No he hecho ningún combate Directamente hemos pasado De una parte de la historia A la otra Y a ver que Bueno estamos en los calabozos Ya eh Por ahí viene Raigen Por ahí abajo A ver que demonios nos explica Un Raigen del pasado además Papá ¿Qué estás haciendo aquí? Sheratán me ha pedido Que rescate a su hermano El rey del calabozo Y en ellos ¿Cómo? Pero si eres el que ha envenenado a Sheratán Lo último que queremos Es dejarlo libre Volverá por ella ¿Eso es lo que te ha contado Bialcua? Sheratán me ha contado Una historia completamente diferente Quizás Sheratán Haya interpretado mal Lo que está pasando En fin El rey es su propio hermano Es normal que le cueste aceptar Que quiera hacerle daño ¿Tienes pruebas De que el rey es culpable? ¿Ha admitido la culpa? Es que eso es lo que Debo decir La verdad es que Ni siquiera lo conozco Así que... Pero espera Tú tampoco tienes pruebas Que demuestres su inocencia En ese caso Repasemos los hechos Así podremos averiguar Quién está diciendo la verdad Si es culpable Sabemos que no va a decirnos la verdad Incluso una mentira Puede dejar entrever la verdad Ahí Reigen dando una masterclass A su hijo En mi caso Sabía que algo no iba bien En cuanto escuché Que las dos historias No concordaban entre sí Pero tuve la extraña sensación De que mi padre Me estaba tratando Como a un crío Así que repliqué De inmediato Y cuando nos reunimos Con el rey En el calabozo Fuimos testigos De una tercera versión De la historia Estoy aquí Por mi propia voluntad Xeratán quiere matarme Bialcua es la única Que puede protegerme Esto sí que no me lo esperaba Este giro Tío Pero... Qué telenovela Qué clase de novela Es esta tío Las palabras del rey Parecían más bien Los de paríos De un viejo chiflado Confiaba ciegamente En la reina Bialcua Y no tenía la menor idea De que esta lo estaba utilizando Como cabeza de turco ¿Le había comido el coco? Ahora está claro Que la reina Bialcua Pretendía usurpar el trono Ella es la que ha estado Intentando matar a Xeratán Todo este tiempo Debíamos proteger a Xeratán A toda costa Pues la amenaza Se cernía sobre ella Además cuando hemos visto a Xeratán Tenía ese aspecto Como paliducho ¿No? En aquella ciénaga Madre mía Sale de la cama ahí Como medio cadavérico Con esa túnica ahí ¿Por qué? Rain ¿Qué estás? Mi padre me ha pedido Que venga a verte Estás en peligro Tenemos que sacarte de aquí Pero... ¿Y mi hermano? Tengo que rescatarle Lo han hecho prisionero El rey está a salvo por ahora Y siempre podemos volver a rescatarlo Por lo pronto Te tengo que garantizar tu seguridad Entiendo Está aquí No dejéis que se escape Están en la puerta principal ¡Deprisa! Ya se han ido Parece que todos los soldados Se dirigen a la puerta principal Mi padre los está distrayendo Para que podamos escapar Sujétate Tenemos que irnos ya No le ha visto la cara Tío Siquiera Joder Chaval Con la historia Bueno pues En estas dos batallas Que hemos tenido ahora mismo Xelatán ha dicho Que nos iba a llevar Hacia un castillo abandonado Para encontrar una varita ¿Vale? Porque iba a cumplir su promesa Pero entiendo Que antes de que eso pase Pues... Eh... Ojo ¿Dónde va este hombre Con 3.000 millones de sacos? ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? Siempre podemos contar Con la ayuda de los demás No nos faltará comida Y pase lo que pase Tendremos un techo Bajo el que dormir Eso parece Xelatán ¿Estás bien? Sí Lo mejor será Que demos con esa varita Lo antes posible Por vuestro bien Te estamos muy agradecidos Por llevarnos hasta ella Pero... ¿Has pensado en lo que viene después? No podemos quedarnos De brazos cruzados Esperando a que el rey Entre en razón Ya no hay forma De tener a la reina Y ahora estará desesperada Al haber fracasado Sus planes Para eliminarte De la ecuación La varita sagrada Se encuentra en la cámara Del antiguo castillo En Mesartain En este castillo Han vivido Los predecesores De mi hermano La reina No ha estado allí antes Por aquí cerca Hay un pueblo viejo Con buenos sistemas de defensa Sería escondido Perfecto para nosotros Podemos pensar En lo que haremos después Cuando lleguemos allí Ya me hubiese ayudado bastante No me quedaría Con la conciencia tranquila Si os robara más tiempo Puesto que eso Espera en vuestro mundo Nuestro mundo Puede esperar un poco más No podemos permitir Que te capturen No después de haber llegado Hasta aquí No vamos a volver a casa Hasta que tú estés a salvo Hombre Menos mal Así se habla Están aquí Los veo Estos son los Esto ya ves tú Si no podían con una ave Son soldados de Mesartain Han unido para llevarme De vuelta al castillo Muy bien Haced lo que queráis conmigo Pero ellos dos No tienen nada que ver Sheratan Un momento Aunque parezca que estamos Actuando a las esperadas Me gustaría proponer un plan B Rain Sheratan Tú iréis delante Os alcanzaré En cuanto me deshaga De estos mequetrefes Es que con un aso Con un dedito Espera Rai Que no puedes hacerlo Se te olvida Que Rain y yo No podemos llegar a ningún sitio Sin nuestra guía No podemos dejarte aquí Todo irá bien Ya habéis hecho suficiente Hasta un héroe Tiene que saber Cuando parar Mira Siento que no puedas enseñarnos Tu lado más desinteresado Pero Rain y yo No podemos correr el riesgo De quedar atrapados En este mundo ¿Verdad que no Rain? ¿Tenías que decirlo así? ¿Acaso me equivoco? Mira No podemos arriesgarnos Desde mi punto de vista Si mueres Nosotros estamos perdidos Yo pinolismo Deja de protestar Sheratan Y confía en nosotros Lo tenemos todo Bajo control Rain Ala Cógela la manita Y pa'l castillo Hostia Te encuentras bien Lo siento Es que Tío Parece como que está enferma Darle una medicina Creo que me estoy quedando Sin fuerzas Parece que el veneno Está surtiendo efecto Y tampoco ha pasado Tanto tiempo Pero ahora estamos solos Así que sentémonos un rato Para recobrar el aliento Pua Dios Llegan unos canarios Aquí azulitos Lo que faltaba Hostia tío Pero bueno ¿Por qué persigue La desgracia a Rain? Y a la pobre Sheratan Pero que diantres Ahora nos persiguen Los monstruos Seguro que los ha enviado Vialcua Rain Son demasiados No tenemos ninguna oportunidad Contra ellos No debería haberos involucrado En esto Ninguno de vosotros Tenía nada que ver con esto Lo siento mucho Rain Eres estratega ¿No? Si no juegas bien tus cartas Nos van a despellejar Y yo no pienso perder Ha despertado el poder No se te ocurrirá Claro que sí No te olvides que yo soy Rain Caballero de Grand Shield Ha cambiado mucho Rain Rain no es el mismo De siempre No me gusta El nombre que tenía El título de esta parte De la historia Se llamaba Despedida ¿Vale? Y a ver qué pasa A ver qué pasa Me está gustando mucho La historia Sobre todo Conocer algo más ¿No? De Sheratan Que evidentemente Pues bueno Todos ya la hemos Bueno hemos tenido Un contacto con ella ¿No? Aunque no en esta versión ¿Estáis bien? Buen trabajo Rain Lo mismo digo Papá ¿Se ha dormido Sheratan? Sí Dejémosla descansar un poco ¿O crees Que es una mala idea? Hombre mejor Una cama ¿No? Claro que no No pasa nada Ya he espantado A todos los soldados Que han mandado En nuestra busca Y tal como están las cosas Huir no servirá de nada Tenía razón papá Vialcua me ha engañado Como un idiota Lo siento No te lo tomes a pecho Déjame que muestre Mi lado más paternal Una vez cada mil años No hace daño Menos mal Que al menos Uno peca Por bueno Por el hecho De mostrarle a su padre Que no lo trate Como un crío Y el otro Porque prácticamente Nunca le da consejos De padre A Rain Nunca le da consejos Ni le he dicho nada Una vez cada mil años No hace daño Te ha pasado por falta de experiencia Yo he vivido mucho más que tú Y como dice el refrán Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Pues nunca llegaré a superarte Al menos No en esta vida No tienes por qué ser así Más vale calidad Que cantidad No olvides que te has convertido En un caballero excepcional En tan solo unos pocos años Estoy orgulloso Estoy orgulloso de ti Rain Bueno Entiendo que no quieras saber mucho Sobre el futuro Pero ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre ti? No es mucho pedir, ¿verdad? ¿Sobre mí? Cuando mi mamá murió No me explicaste nada Simplemente te embarcaste En aquella misión El rey de tu mundo Seguirá enfadado en estos momentos Pues te considera Un hombre egoísta Entre muchas otras cosas Ah, sí Tú y Laswell Os merecéis algo mejor Que todo el sufrimiento Que yo os he causado No me digas Laswell siempre trata De defenderte Pero En verdad Además de verdad A mí Este tema Siempre me ha puesto furioso Hasta hace poco Ahora Solo me interesa Descubrir más cosas ¿Qué hacías por aquel entonces? ¿Por qué te marchaste? Ahora mismo Estoy en plena misión He viajado por todo el mundo Tratando de impedir Que mis antiguos aliados Destruyan Lapis Sí Si me hubieras contado Esto desde el principio No habría No podía hacerlo Y no es porque No confiar en ti O en Laswell Sino porque se trata De un asunto Que debo resolver yo solo Después de perder a Sofía Me aterrorizaba La idea de perderos También a vosotros ¿Eso fue lo que pasó? Supongo que Nunca imaginé Que pudieras sentir Ese tipo de cosas ¿Por qué no? No lo sé ¿Y dónde estás ahora? Estoy en Gronoa Cerca de Gaberada De Gaberada subterránea En ese sitio Se encuentra la armadura Del señor Gélido ¿No? ¿El señor Gélido? ¿Aún no lo conoces? Entonces ¿Cuándo se te ocurrió ese plan? Por fin conseguimos reunirnos contigo Después de tanto tiempo Y tú llevas la armadura O sea Se lo acaba de decir Hacías como que nos conocías Y nos obligaste a luchar Entre nosotros No me digas La verdad es que se trata De un plan brillante Mi yo del futuro Es un tipo encomiable Aunque está mal que yo lo diga A todo esto Sheratan está ahí al lado Esto no tiene ninguna gracia Lo pasamos fatal aquí a ver Tampoco sería para tanto En ese caso Te ruego que aceptes Las disculpas de mi yo del futuro No parece que lo sientas Se me hace tan raro Poder hablar así Con mi padre Sobre el pasado ¿Kupo? ¿Papá? ¿Estás bien? No he sido yo Un moguri Un puto moguri Tío Habláis demasiado alto Kupo Un moguri Yo os he visto antes Kupo Vosotros no sois De esta dimensión Soy el guardián del etéreo A mí no podéis engañarme Hemos venido hasta aquí Para encontrar la forma De volver a nuestros mundos Ya veo Habéis sido inteligentes Al buscar la varita sagrada Puede que con esta varita Consigáis volver a vuestro mundo En teoría No se puede usar Un arma sacrosanta Para resolver temas personales Pero esta vez Haré una excepción ¡Arigato! Señor moguri Además con la vara aquí Vaya guiño tío Parece que lo enlazan Todo muy bien Lo que significa ¡Pero cuidado! Debéis saber que la varita sagrada No es la panacea Puede que no volváis A la misma franja temporal De la que procedéis Y lo más seguro Es que no recordéis nada De lo sucedido aquí Ni qué decir tiene Que no hay forma De volver aquí Así que no os dejéis nada En ese caso No podemos volver todavía Antes tenemos que detener A Bialcua Ya habéis ayudado demasiado ¡Sheratán! ¿Cuándo te has despertado? Bialcua es asunto mío Ya he abusado demasiado De vosotros Y pensar que venís De otro mundo Os ruego que volváis A vuestro mundo Y sigáis con vuestras vidas Yo haré lo mismo aquí No puede ser que acabe así No Podíamos verlo en sus ojos Si Heratán estaba decidida A que Bialcua Pagara por todo Lo que había hecho Ella tenía su propia lucha Debía forjar su propio destino Y lo mismo ocurrió Con nosotros Nuestro destino Nos esperaba en lápiz Mi padre Apenas se encontraba A mitad de camino Camino que desembolcaría En el futuro Por el que yo había pasado Y yo Por mi parte Tenía el destino escrito Nos despedimos de Sheratán Pues estábamos listos Para volver a nuestros mundos El Moguro Agitó la varita sagrada Y una luz blanca Nos envolvió Y entonces Pero en teoría Si es del presente Representa que no debían Recordar nada de esto ¿No? Sin embargo lo recuerda Supongo que es hora De despedirse Sí Ya nos veremos Y ya está Y se acabó Estoy un poco asustado ¿De verdad voy a morir En cuanto vuelva? Voy a decepcionarlos a todos No podré protegerlos Y eso me da aún más miedo Igual que le pasaba a papá Pero he elegido mi camino Por un motivo Y pienso cumplirlo Si tuviera una segunda oportunidad Haría exactamente lo mismo Sin remordimientos Qué bueno Qué grande es este hombre Así que supongo Que no me queda más remedio Que volver a enfrentarme A mi mismo destino Es que Él solo Sin maestros Tío Sin maestros Sin decir Ay que hago esto Lo otro Sabe lo que tiene que hacer Y haría otra vez lo mismo Él solo Tío Qué grande es Reine Qué gran historia Tío Madre mía Vaya broche de oro Por favor Dejadme con vosotros Prometo no ser un estorbo Vamos Que dentro de nada Me van a llamar Zid Está teniendo aquí Un flashback Tío De todos Qué bueno Qué bueno Por lo que he visto A este equipo Parece hacerle falta Un buen estratega De cuando se unieron De cuando se unieron Prácticamente a sus respectivos Equipos Al One Piece Jay con el pelo largo Tío Por lo visto Me uniré a ti Déjame que compense Lo que he hecho Ayudándote a luchar Para proteger Los cristales Que quedan Jay con el pelo largo Tío Guau Qué recuerdos Déjate de halagos Soy mayor que tú Cara dura Recuerda lo que significa Proteger a los demás También tienes que Protegerlos del sufrimiento Qué buena fue La primera temporada Tío Le entregaré Esta mi última gota De magia a la puerta Ábrete Ábrete aún más Trae la ruina A este mundo Tal y como debe ser Como si yo fuera A permitirlo Brutal Pues ya está Escenario superado Dios Está muy muy guapa Esta historia Me ha gustado muchísimo De verdad Me ha gustado muchísimo Superada la historia De Rain Nos queda la de Raigen No he pensado Que iba a ser tan larga La verdad O sea Mi idea era hacerlas dos En un mismo vídeo Pero evidentemente Pues no me es posible Porque si no esto va a durar Dos horas ¿No? Pero la verdad es que Me ha gustado mucho Porque hemos conocido ¿No? Un poco más de historia Entre Raigen Que es algo Que se hacía ya un poco necesario ¿No? Y también El toque de Sheratan Tío Ha sido Guau Como una vuelta de tuerca Que me ha gustado mucho Porque hay que recordar ¿No? Que la cámara de las armas En teoría Todos tienen una historia Muy trágica detrás ¿No? O han tenido experiencias Personales Muy desastrosas Y en este caso Conocer un poco más La de Sheratan Pues no sé Me ha gustado muchísimo Con ganas ya de hacer La de Raigen Si os gusta Si os gustaría también Que la subiera Al igual que he hecho Con la de Reign Os agradecería Un gran like ¿Vale? Comentar aquí Lo que os ha parecido A vosotros la historia Para seguir pues bueno Apoyando los vídeos y tal Que siempre os lo agradezco muchísimo Si os ha gustado Pues eso Dejar un like Compartir con vuestros amigos Y nos vemos En los siguientes vídeos O directos Un saludo